Fíjese que el día de hoy, comadritas, es el cumpleaños de Chabelo. Chabelo, un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. De Vicente Fernández y de el príncipe de la canción José José. Por lo cual, vamos a tener una llamada directamente con Anel para que nos hable al respecto de cómo pasaban ellos cuando estaban en pareja, en familia, los cumpleaños y lo feliz que ella se siente, que aunque sea la mitad, el cuerpo del príncipe... Tiene sus medias cenizas. Claro, se encuentra... Bueno, no el cuerpo, las cenizas se encuentran en México y también, ¿se acuerdan que había quedado por ahí pendiente de que ella le puso una demanda formal? Aquí pasamos la noticia a esta... Patricia Romani. Romanoli, de que, pues, estuvo haciendo varios editoriales en su canal de YouTube terribles contra ella y su familia y entendemos que esta demanda fue desestimada. Entonces, no sé si ya la tenemos por ahí presente, señor productor. Mientras tanto, bueno, Vicente Fernández sigue agarrando manos. Cumple 81 años y la verdad que los cumple como un poco gris porque no está bien lo que hizo Vicente. No salió a aclarar nada, no salió... Pero tonto no es. ¿Por qué? Porque, fíjense, salió en una revista, creo que fue en telenovelas, que ahora está diciendo que él también fue abusado. ¡Qué vergüenza! Que fue molestado cuando inició su carrera y habla de hace 50 años. Pero él no toca a todas. Vamos a ver una foto, Pepito, si la tenés, de Vicente Fernández. ¡Ah, por qué la discriminó a ella! Y ahí le ponen, pende, no es. No, porque a ella también se lo merece. ¿Por qué la discriminó? Bueno, déjenme decirles que cuando sale esta foto, perdón, esta publicación, él está hablando que esta señora fue la señora del bar donde le daban chance de él cantar, dueña del lugar, que le dijo, bañese y perjúmese porque la vamos a pasar muy padre. Y que él caballerosamente, pues, declinó la invitación, pero que al poco tiempo lo corrieron. Mira cómo se siente cuando vos haces lo mismo, Vicente. Y está hablando de una situación de hace 50 años. Esto lo comento porque él también ya contestó a su hijo, Vicente Fernández Jr., formalmente, que si hay algún tipo de situación, pues, que se arreglen los juzgados. Y que fue hace mucho tiempo, 40 años, y es que fue. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, no hay edad, no hay tiempo. Los acosos no caducan, Elisa. La pregunta, ¿por qué ahora? No, esa pregunta se tiene que eliminar para todas las mujeres y para todos los hombres que fueron acosados. Se terminó. Claro. La gente habla cuando tiene ganas de hablar o cuando puede hablar también. Mira, ahí tienes un punto, mi Vivi Gaitán. Yo voy a, si quieres, somos tus asesores. Si tú, como artista, empiezas a promover que en México cambie esa ley, porque en México, increíble, comadres, sí hay fecha de caducidad para denunciar un tipo de abuso. Eso tiene que cambiar. A ver si los diputables que están ahí. Bueno. Bueno. Pues le vamos a dar la bienvenida. Ya falló la conexión para que ustedes la vieran en pantalla, pero vamos a darle la bienvenida a Anel. Anel, vía telefónica, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Parece que estamos muy lejos. Te oigo lejos, pero te oigo, amiga. Ay, mi amor, aquí estoy con mi compañerito de pupitre, Javier. Anel, ¿cómo estás viviendo este día? Sí, Javier, buenos días, amores, buenos días. Beso, mi amor. ¿Cómo vivís el día de hoy, que es el cumpleaños de tu amor? Oye, José hubiera cumplido 73 años, déjame decirte. Jóven. Porque muchos cumpleaños no los pasé con él, pero los que pasamos juntos eran unas fiestas que se quedó en la mente de todos nuestros contemporáneos de aquella época, ¿ok? Así que hoy, hoy, Javier, la verdad, para mí es una delicia y me llena de paz y de gozo el saberlo en el cielo, papacito lindo, ya sin tantas cosas tan tremendas que vivió José, ¿me entiendes? Entonces, hoy para mí es un día de júbilo. La verdad, no voy al panteón porque no estaba abierto, o no sé qué, pero su tumba está llena de margaritas, que era la flor de mi suegra, y está todo limpiecito, y bueno, estamos aquí y allá festejando, que, bueno, doliéndome, lo que sí me duele es que José no haya vivido la circunstancia, el momento, los días como abuelito, porque ahí es donde mi vida hoy se afinta, muchachos. Tengo tres nietos preciosos, dos hijos maravillosos, que hoy en día tenemos para su papá una, pues un momento muy especial y muy nuestro para disfrutarlo, ¿no les parece? Claro, claro. Oye, Anel, cuéntanos un poquito, porque también entendemos que la demanda que le pusiste a esta señora que los difamaba, según lo que tú dices, fue desestimada. ¿Qué fue lo que sucedió? Tengo mala información. ¿Con quién, amor? ¿Con quién? Con Patricia... Romani. Exacto. Mira, es un tema tan tóxico, como dicen ahora todos, y la verdad, mamacita linda, eso quedó en el año pasado, sigue, no han abierto los cubrados, parece que lo están abriendo ahorita, pero la verdad no es mi intención volverlas a mencionar, ni a ella, ni a la Ábalo, porque no tienen absolutamente nada que ver, y en el momento, en su momento, aparte de todo lo que dijeron y por lo que se les demandó, van a tener que rendir cuentas, cada que digan o pongan en sus labios, ¿ok? O en papel y lápiz, la palabra poste, poste. Hasta ahí te puedo decir, amor. Ok. Ya no me compete a mí. Las autoridades se encargarán, amor. Bueno, pues ya lo escucharon, por lo que vemos esto, pues sigue. Quisiéramos saber también, mi querida Anel, si se sabe algo, porque después de que viste a conocer que ustedes son los herederos, estábamos todos en espera de que se pronunciaran las aritas para ver si había un testamento. Queremos saber si han dado señales de vida legalmente. Oye, mi amor, nada. A lo mejor tú sabes más de ellas que nosotros. La verdad, absolutamente nada, mi cielo. Bueno, tomando en cuenta eso, entonces ustedes ya pueden empezar a tener posesión según lo que dice el testamento a voluntad de José José de la herencia. Nada más que abran los juzgados, amorcito lindo, ese es el segundo paso, ¿ok? Pero nada más que abran los juzgados y que ya tenga yo nuevamente mi hijita con el juzgado. Claro que sí, mi amor. Muy bien, Anel. Güerito, no sé si tengas una pregunta para Anel del festejo. No, bueno, estuve ahí, vi a José Joel, que hizo un live ahí o un video. También, bueno, tu hija, cómo lo van a estar viviendo, ¿van a hacer algún Zoom familiar hoy o algo? No, papacito lindo, porque cada quien tenemos diferente postura. Yo hoy estoy grabando para mi segmento de 40 y 20 en hoy. Tengo grabación en una hora más, pasan por mí, mi cielo. Pepe, me parece que Pepe fue a la vería, a cantarle las mañanitas. Mari fue a recoger a hoy un premio que le dio la viscera a su papá. Cada quien estamos haciendo nuestro rol del día de hoy. Pero la verdad no, no tenemos ninguna, ninguna agendado. Ok. Bueno, Anel, te queremos. No hemos agendado nada el día de hoy. Un beso grande. Todos estuvimos muy contentos y agradecidos que su papá ya descansó. Claro. Te mandamos un beso, Anel, y todo nuestro amor y cariño. Aquí estaremos pendientes, dándole seguimiento a todas estas noticias en cuanto se abran los juzgados. Gracias, Anel. Sí, mi amor, claro que sí, claro que sí. Y como siempre, quedo a sus órdenes, a hija. Los quiero mucho, Javier, muchísimas gracias por su amistad. Gracias, Anel, eres una reina. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.